Ella sabe lo que quiere dar Chiquita la ropa despacio y esto no comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy te voy dando un castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Hoy, 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 como yo en el río castigo Hoy, 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 yo te voy dando un castigo Te imagino ya en la fecha, soy residencialista Soy yo de equilata, con limón y discaxión Party sexy, soy fenomenal Con la vida verde al mar, porque no se la puede acumular Toda no de una novedad que me cruzara Era la nota que tú sabes del sol Una noche de esa que me cruzara Que busque excepción Dime cuándo, dime dónde Dime que algo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, 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 quiero darte duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Hoy, 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 quiero darte duro contigo Hoy, 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 cuándo lo empiezo tú me vas a sentir Hoy, 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 hoy Yo voy a dar que activo, tú me dices, y claro no sigo, si te pongo en los cuartos, recortando la noticia, el mundo internacional, como el país de acorte, así que no vengas con ese tronco, y por qué vamos a dejar que me toque a mí, tú sabes que sí, pero yo te llevo a la casa, sí. Me voy a dejar conmigo en esta posición, y me voy a dejar conmigo, me escucho en mi canción, y me voy a dejar conmigo. No voy a dejar conmigo, me voces conmigo. Hoy, hoy, hoy me voy a dejar conmigo, hoy, 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 hoy no siguen contigo. Hoy, 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 se está gritando, no mi mujer que lo yo, hoy, 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 no quiero una noche contigo. Ir dale fuerte y ron địch Cumpadre a su promo di Fue en su mama si soy guinere Ir dale fuerte y rompe Mammese pronti Fue en su mama si soy feliz Tu manes tu manes Ya mama que me voy a hacer Y me voy a dejar de mi mente Que se lo ya ni una vez Si contigo No, mamá si quiero A todo chaleo ya Fue en su mama Tiene más en las crowns No quiero tu cuerpo Te damos a mi te quedo No es que esta buena para hacerlo Oh, 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 oh Contigo arriba Oh, 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 oh Si te querías Dile al momento Hoy, hoy, hoy Tengo un lado al duro pastigo Hoy, 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 hoy Tengo una noche contigo Hoy, 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 hoy Tengo un lado al duro pastigo Hoy, 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 hoy Oh, 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 oh Si te lo veo De las nubes De las nubes de la franza De las nubes de la franza Oye, chamán, pero otro poco grande Para el tiempo Que grado arriba De las nubes de la franza De las nubes de la franza Oye, chaván, pero otro poco grande Para el tiempo De las nubes de la franza Un mandato de la carretera Chihuahua De las nubes de la franza Estos controlan el movimiento urbano Y de las nubes de la franza Prestige Nosotros tenemos el control El cartel hay paura Hay paura Hay paura